No sé, o sea, es válido esto que dice acá. Puede haber sido que lo haya matado por eso. Aparte concuerda con un perfil, perfil físico en el cual podría llegar a tener esa fuerza de arponearlo en la pared. Este pendejo no tiene nada. ¿No la jugamos? ¿Qué les parece? Hurley, te lamento, pero sos culpable de todo. Absolver a Hurley. A ver, pará. Leon Hurley ha sido hallado culpable del asesinato de Peter Keirig. Debe ser castigado con todas las de la ley. La mente de Leon Hurley está anulada por su amor por Judy Keirig, la mujer de Peter. Su asesinato fue un crimen pasional bajo coacción sentimental, sin embargo debe responder por sus actos ante la ley. No, no, no. Acá no vamos a salvar a nadie, loco. Yo te condeno. ¿Confirmas tu elección moral? Sí. Listo. Ya está. Leon Hurley es culpable de matar a Peter el Negro. Ya está. Listo. Vamos a ver. El caso está resolvido. Ahora estoy listo para presentar la parte culpable. Entonces, dime, ¿quién ha matado a Black Peter? Leon Hurley. Leon Hurley. Leon Hurley. Esa fue Leon Hurley. Eso no me sorprende. Nunca he visto a un hombre más culpable. Él estaba en amor con Judith Carey. Causó un conflicto que se provee fatal para su esposa. Lo veo. Vamos ahora, déjame confrontarlo. Vamos, vamos. Primero, primer arresto. Puf, puf, puf. Leon Hurley, vas a puf, puf, puf. A cagar. Leon Hurley. Estás formalmente acusado del murder de Peter Carey. Estamos conscientes de que estabas en amor con la esposa de Carey. Él era un hombre violento y irascible. Él necesitaba ser eliminado. No tenías calmas. Pero eso es absurdo. Estoy inocente. ¡Bueno! ¡Hacemos la duda! El caso está resolvido, inspector. Voy a volver a Baker Street. Muy bien, señor Holmes. Adiós por ahora. Pistas halladas. Conclusión. Hurley es culpable. Elección moral. Condenar a Hurley. Leon Hurley mató a Peter Carey y caló para ocultarlo. No sé qué es eso. Gracias a tu razonamiento deductivo, gracias a mi inteligencia super mega superior. Quedó al descubierto su relación con Judith Carey y su presencia en Bootsman Lee. Has decidido llevarlo ante la justicia. Podemos verificar esto. Como dice, mantén pulsado para comprar la conclusión. Posible destripe. A ver. ¡Ah! ¡Le pegamos! ¡Bien! 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 ¡Si! ¡Carajo! Le pegamos. Bien. Hurley es culpable. Me faltaba solamente una pista. 15 de 16. Bien. Aceptamos la decisión. Perfecto. Al meter el celeste a punto de terminar el caso. Advertencia. Advertencia. Estás a punto de terminar el caso. Se perderon las partidas guardadas. Pulsa. No. Si quieres hacer otra elección moral. Pulsa. Sí. Si estás de acuerdo con la elección que has hecho. Estamos recontramente seguros. Ya lo verificamos. Eh. Gente que solucionó el caso. ¿Qué es esto? Tu calificación. Personalidad tipo buscador de la justicia. Claro. Yo acá busco todo. Estadísticas del caso. Gente que solucionó el caso del mismo modo. 100%. Gente que hizo la misma elección moral. No sé a qué se referirá con esto. Pero bueno. No sé. No es un juego en línea. Así que no sé qué onda. Bueno. Continuar. Y vamos al inicio del siguiente. Siguiente caso. El misterio ferroviario. Este camino del país. Es bueno. El primer lugar. Es bueno. Este camino en el país. Serán muy buenos. Es bueno. Como tu amigo. Y tu doctor. Me recomiendo que dices. Un cambio de escena. Vierta. 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 Ibarro. Suena intolerante. Esa es. Suena intolerante. Esa es. Pero tu amigo es tu amigo. El de nosotros vamos a visitar. Es el lector de ovos. ¿Un lector de ovos? ¿Pero crees que mantiene ovos? Eso debe ser la señora Hudson. Trae la carne la watta que solicitaba. Hay alguien que te venden, señor Holmes. No tengo tiempo. Conté a quien está fuera. El lector de ovos. Hola, estoy de viaje acá con un Watson. ¿Quién es este? Como esa pose sensual que tiene Holmes ahí agachado. ¡MaiCraft! ¡MaiCraft! ¡Vamos a MaaiCraft! Documenté nuestro encuentro en una pequeña historia que le dieron el título de Interpreter Grieco. Él recuerda a ti, Watson. Mi hermano recuerda todo, y ese es el hermano que es tan valioso para el gobierno. ¡MaiCraft se llama! Estamos a partir para el tren. Lo sé. ¿Sabes? Sherlock, necesito tu ayuda. Hay personas que presentamente amenazan a nuestro país y el reino. Tienes que ayudarnos con esos métodos de tu vida. Son métodos tuyos. Estas no son palabras que me asociaría fácilmente con ti, MyCraft. Te escribí una letra, pero no respondiste. Y esto no es sobre la política. Es sobre la gente. La gente similar a los a los que pretendes defenderse en tu asociada detective. Todo es sobre la política con ti, MyCraft. No estoy interesado. Tienes algunos de tus agentes, tus espinos, o peor, que desempeñan este trabajo de tu. Estás defendiendo a tus personas. Y no tienen nada que ver con las personas que yo elegí para ayudar. Te puedo asegurarte. Ese es el punto. Tienes que pensar exactamente como... Tienes que mirar la cara de hijo de puta este hermano de Holmes. El hombre es el hombre. El hombre es el hombre. El hombre es el hombre. Un grupo de terroristas. El hombre es el hombre. Tienes que pensar en eso. Están planeando algo diabolical. Tu país necesita ti. Tienes que me necesitas, MyCraft. Y no eres el país. Aunque, si tu ruedilla se expande mucho más allá... Tienes que necesitas. Tienes que necesitas. Dr. Watson. El conductor conductor, Mr. Parker, es aware que estará siete minutos tarde. Estás en el cuarto carro. El tren estará esperando por ti. Sherlock, disfruta tu tiempo en Staffordshire. Y, por favor, escribí conmigo en tu vuelo. Recuerdos. Ah, mero. Y ahora, ¿qué hacemos? Aquí hay una carta. Deben ser las cartas que nos dieron. El asesinato de Woodman Lee. El Tribunal Superior de la Justicia... The Times. El Tribunal Superior de Justicia condenó ayer a Liam Hurley a 30 años de prisión... ...por el asesinato de Peter Cayley, también conocido como Peter el Negro. A pesar de los numerosos alegatos de no culpabilidad de su abogado y de la falta de pruebas... ...se sostuvo, el jurado fue unánime en la sentencia. En la decisión fue crucial el hecho de... ...que los carros lo presentara el Sr. Sherlock Holmes. Yes. I am Sherlock Holmes. El gran detective que llegó el caso. Perfecto, mira vos, mira. Espera, es que quiero ver más cartas. Acá, cartas. Ah, no hay más cartas, ok. Y ahora, ¿a dónde vamos? Estimado Holmes. Eh... Tendré que hablar con este, no sé. ¿Qué hacemos? Holmes, por favor, llamé un carro mientras empatezco mi camisa. Deberíamos estar tarde para el tren. Ok, ¿cómo querés que pida un carro, amigo? Hay un teléfono acá o algo? Ah, ah, listo. Bueno, no sé. Resolvimos el caso del Peter el Negro y empezamos el caso del misterio ferroviario. Ok, vamos a ver cómo empieza esta secuencia. Tuvimos una visita con nuestro hermano, Mycroft Holmes. Eh, diciéndonos que necesitaba ayuda, que su país se iba a hundir y que necesitaba ayuda para la gente. Y la gente, no sé qué me hagan. Bueno. Vamos a ver cómo va el inicio del segundo caso. Qué maldito. ¡Prrrr! 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 Desde que el maestro de Station nos dijo que el tren está a llegar, no deberíamos tener que esperar mucho más tiempo. ¡Sí, al final! ¡Atención! ¡El tren está llegando en la estación! ¡Pero, de bien de la pared de Plataforma! No hay nadie en la estación maestros. Voy a traer tus bagas, y tu vestido de archivo. Se llevó toda la casa, el hijo de puta. Pero... Holmes... El caballero... Ha desaparecido. Algo está mal. No puedo escuchar ningún sonido de la tren. Perdón, señor. ¿Puedes explicar lo que ha sucedido? No lo sé. Es como si... El tren se desvaneó a la luz. Holmes... Dice algo. Rápido, agrega una lanterna y déjame mirar. Es muy duro. Solo fogo y ruedas, nada más. Hmm... No hay uso de despedirnos aquí a la noche. Vamos a volver mañana. Bueno, aquí estamos nuevamente, en la estación Evesham. Tenemos un día completo adelante. Déjame comenzar nuestra investigación. Que lindo sombrero que tengo ahora, por dios, es increíble. Bueno gente, ya se terminó el final del caso de Peter el Negro. Descubrimos que fue Leon Harley, por celos. Que amaba a la esposa de Peter... Eh... Peter Cary. Eh... Y con eso, bueno, llegó a que lo matara. Le dieron 30 años de prisión. Y estamos en el nuevo caso que es el misterio ferroviario. Si les está gustando la serie, ya saben que tienen que dejar el pulgar arriba. Suscribirse al canal en la parte de abajo. Bueno gente, espero que les haya encantado este... Esta resolución que tomamos con respecto al caso de... Peter el Negro. El negrito Peter al cual fue asesinado, pero violentamente. Evalado contra la pared con uno de sus arpones que lo utilizaba para cazar ballenitas. Eh... Terminó con que Leon Hurley era el amante de la esposa de Peter Cary. Que era Judith Cary. En el tema, bueno, por celos y por una novela mexicana que se armó ahí en el quilombo. Y todo un bardo terrible. Leon terminó matando a Peter. Peter fue a la cárcel. Peter fue a la cárcel. Y ahora empezamos con la segunda... El segundo caso. El segundo caso... Pinta que está bueno. Pinta que está muy bueno. Así que... Si les gustó el primer caso, el segundo les va a romper el horror. ¡Suscríbete al canal!